Se jugaron las dos semifinales del torneo mayores de 40 años en la cancha del barrio 1º de Mayo. A primera hora jugaron los equipos de Cable Centro y Sabana de Torres, ganando este último desde el punto blanco del penal 5x4 y logrando su clasificación a la final. El partido más bravo que se ha jugado acá, ya habíamos empatado con ellos antes y se ve el nivel del torneo. Bueno, gracias a Dios se nos dio hoy a nosotros y vamos a la final. La idea es quedar campeones como todo equipo quiere y le damos gracias de verdad por habernos invitado a este torneo. El partido fue un partido tremendo, de verdad. Es un partido donde da un equipo muy bueno, de verdad. Pero gracias a Dios nos levantamos, no son el primero, les empatamos. No son el 2-1, les empatamos y al final, como siempre, el penalti ya es lo que podemos lograr. Y estoy muy contento, este triunfo es para los de Sabana de Torres. A segunda hora se enfrentaron los equipos de Guarapos primero de mayo y APF, definiéndose también desde el punto blanco del penal y dándole el paso al onceno de Guarapos. Es un campeonato muy bueno, hay un muy buen nivel. Las personas que participan en este lugar, en este campeonato, pues han hecho muy bien las cosas. Felicitarlos a ustedes por la organización. Este campeonato ha sido, además de divertido, ha sido maravilloso. Ha unido más a las familias y ha generado un buen ambiente deportivo. La final la jugarán ahora entre Guarapos primero de mayo y Sabana de Torres. Quedando ya como finalistas del torneo Copa Lucho Rodríguez, 40 años, plus 40 años, el equipo de Sabana de Torres, que se enfrentará a Guarapos primero de mayo. El tercer y cuarto puesto le disputarán los equipos de TV Cable Centro y APF. Esta gran final se efectuará el 29 de mayo a las 4 de la tarde. La valla menos vencida y goleador va de la siguiente manera. El botín de oro en estos momentos es ganado por el jugador de TV Cable Centro, Junes Laguna, con 14 anotaciones, ya prácticamente definido el tema del goleador. Y la valla menos vencida, ganada por el arquero de Sabana de Torres, Edwin González. La final se tiene prevista para el próximo 29 de mayo.